Josué Orozco, de 27 años de edad, originario del municipio de San Cristóbal Cucho, fue capturado por pobladores de Aldea Champollam de San Pedro Zacatepeques el pasado 3 de septiembre. Fue escuchado por el juez de paz, quien quedó en libertad debido a falta de méritos. La progenitora de ciertos niños creo que había desaparecido de la mañana y no aparecía. Ella alertó a los vecinos en donde cierta persona estaba trabajando y no es originario de Champollam, pues no sé si el señor estaba trabajando, quiso huir o qué, le tomaron de sospechoso, pero a fin de cuentas de que los niños estaban viendo televisión en una casa. Lo estableció la policía, también pude ver por la información que ustedes recabaron que no tenía nada que ver con los niños que lo retuvieron. Sin embargo, yo creo que a esta persona pues lo trajaron y esto podría ser un plagio, pero al ver los antecedentes, la información, la parte de consignación, yo no encontré delito ni falta de que calificar. Y garante de la ley, pues tuve que decretar una resolución de falta de mérito y salió su libertad y ya no fue cursado el juzgado de instancia. Una de las principales causas por las cuales se da este tipo de hechos es porque personas que provienen de otros departamentos alquilan las viviendas para hechos ilícitos. Últimamente sí, porque yo creo que han venido personas que se trasladaron a otros lugares, están llegando ahí y son los que causan problemas, es de extrañar y yo creo que una recomendación que hizo el alcalde de auxiliar, pues yo digo que sería bueno, porque también se ha visto que personas dan sus casas alquiladas y que son personas, yo creo que hay unas personas que son coyotes y llevan personas ahí, o también otras personas también que tienen casa para alquilar, no viven ahí, viven en Guatemala, en otros lugares, sin saber pues que son personas que vienen huyendo de la justicia. Entonces, si son personas honradas, yo creo que tomar la sugerencia que hizo el alcalde de auxiliar, yo lo veo bueno, en el sentido que se reporten a la auxiliatura para así tomar en cuenta, porque a quien le dan primero la información es a la auxiliatura, al alcalde auxiliar. Benjamín Orozco puntualizó que todos los vecinos deben estar debidamente organizados y conocer a las personas quienes solicitan en alquiler las casas para prevenir este tipo de hechos. 4 News, la noticia que quieres ver.